Y bueno el día de hoy quisiera comenzar presentándoles a la señora Ana ahí en la pantalla 65 años de edad de esta mujer, esta señora quiero decirte que un día llegó a su casa Y el marido le había dejado una carta que decía lo siento mucho Ana ya no te amo Empezó a llorar, empezó a preguntarse por qué este hombre no me abandonó cuando yo tenía 30, 40, 50 años de edad Al día siguiente fue al trabajo y le dijeron Ana lo siento pero necesitamos despedirte porque estamos recortando personal Pero como si he trabajado 40 años de mi vida aquí La mujer agarró su cheque y empezó a tocar puertas a buscar trabajo pero nadie le daba trabajo porque todo el mundo prefería darle trabajo a alguien más joven Fue a la tienda de Adolar metió su solicitud y quiero decirte que ahí también le dijeron que no había trabajo Empezó a llorar porque dijo ahora qué voy a hacer Cómo voy a pagar mis, mis viles, mi renta Se acercó una mujer cuando la vio llorar y le dijo por qué lloras Estoy desesperada no tengo trabajo no sé qué voy a hacer No te preocupes le dice mira yo no te conozco pero yo quiero ser tu amiga Vente te voy a dar trabajo de verdad Si vamos aquí a mi negocio salón de belleza Oye yo no sé hacer nada de esto pero yo te voy a enseñar le dice la señora y voy a empezar contigo Y mire nada más el makeover que le hicieron a Ana ¿A poco no le quitaron unos 20 años de encima? ¿Verdad que sí? Mira deberían de pasarnos el número del salón para ir a darnos una peinadita ¿A poco no? Quiero decirte que esta señora recibió un makeover en su cara, en su físico Pero hay alguien que también quiere ser tu amigo y él se llama Jesucristo Y él quiere hacer un makeover en tu familia, en tu corazón, en tu matrimonio, con tus hijos Tercera de Juan 1 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en Nomás en lo espiritual Ah no dice eso verdad Oh dice también, oh nomás en las finanzas ¿En qué? En todas las cosas y además que tengas mucha salud ¿Verdad? ¿Por qué no volteas con el que tienes ahí al lado por favor en este momento? Y dile quiero que sepas dile Que vamos a prosperar en todas las cosas Y vamos a tener mucha salud en el nombre de Jesucristo Amén Dios quiere que tú y yo seamos transformados Que tengamos un makeover también en nuestra vida ¿Verdad? Ese makeover que viene de adentro hacia afuera Primero que nada para tener un makeover yo necesito ¿Sabes qué? Renovar mi mente Ya no puedo seguir pensando como yo pensaba el año pasado No puedo seguir tratando a mi esposa y a mis hijos Ni tomar las decisiones que yo estuve tomando Para ser renovado necesito pensar diferente de ahora en adelante Dios te ha dado algo maravilloso Se llama iBrain Una super mega computadora Que fue diseñada por el Rey del Universo Y esta computadora es mejor que un iPad, una tablet, una Mac, una PC Esta computadora hay que conectarla también vía Wi-Fi En oración con Dios Hay que también hacer download, descargar el último sistema operativo ¿Saben cómo se llama? La Biblia, la palabra de Dios Para que pueda operar bien el sistema ¿Verdad? Quiero decirte que hace 3, 4 años atrás teníamos tantos problemas con nuestro hijo Jordano Desobediente, malas calificaciones, rebelde el muchachito Ya no sabíamos qué hacer con él Nos invitaron a una iglesia a cantar Y ellos iban a participar, a tocar los instrumentos ese día ¿Y qué crees? Llegó el momento de llamar a los niños La niña pasó corriendo porque habíamos practicado toda la semana La niña pasa corriendo y el niño se queda sentadito ahí Mientras Lili está hablando y los presenta Yo le volteaba a ver y le decía Y me hacía Lo volteaba y le dije Y luego volteaba Dios le bendiga pastora Qué gusto estar aquí en este hermoso ministerio No pasó el fulanete este Llegando a la casa le tenía un premio ¿Qué premio creen que le tenía? Un Playstation 4 Un Xbox One Un Wii Efectivamente Que saco el cinto y le dije ven acá Wii, Wii, Wii para que se te quite Pasaron los días y las semanas Pero qué crees Jordano no cambiaba de actitud No había un fruto nuevo en él Y quiero decirte que yo lo que hacía Es que le daba más duro y más seguido Así como me enseñaron mis padres Muchos piensan que no hay escuela para el matrimonio Ni para ser papá y mamá Si hay escuela La escuela es el hogar Papá, mamá, los maestros y los hijos Son los estudiantes Mis amigos quiero decirles que Pasaron las semanas y los días Y nos invitaron Las asambleas de Dios En un evento donde se juntaban Todas las iglesias Me mandaron un correo Y decía hermanos por favor Queremos que den la siguiente conferencia ¿Saben cuál era el título de la conferencia? Como ser mejores padres Yo dije Ay a buen árbol si arrima este pastor Pero bueno vamos a prepararnos Llegó el momento mis amigos De que los niños pasaran Mira Mi hijo Jordano Nuestro hijo Jordano Se puso de pie y se fue al baño Cuando lo vi que se fue Me arranqué los pelos No sé si ustedes se acuerdan Pero yo tenía el cabello largo ¿Se acuerda pastor? Hasta acá mire Como Memo Ochoa Mire como me ha dejado esta mujer Y estos hijos que Dios me ha dado Veo que aquí algunos ya me los dejaron Despelucados también ¿Verdad bro? Vamos a orar por ellos Entonces quiero decir Te dije en ese momento Llegando a la casa Pensé Le voy a dar unos 20 chicotazos Para que se le quite a este Pero al salir de aquel lugar Empecé a hablar con el Señor Y empecé a decirle Padre Necesito que hagas un makeover en mi Necesito que me ayudes Señor Porque ¿Cómo le hago para que mis hijos Aprendan a amarte y a servirte? Yo sé que algunos se han preguntado Estas cosas alguna vez ¿Cómo le hago Señor Para que mis hijos sean obedientes? Para que sigan el consejo ¿Qué hago? Me di cuenta que tenía que cambiar Varias cosas La situación es que cuando Todos queremos tener un makeover En nuestra vida En el matrimonio Con los hijos Todos esperamos que el cambio Venga a través De los demás ¿Si? Esa es la realidad Cuando alguien viene a consejería ¿Qué crees que le dice la mujer A la pastora? Pastora Si este hombre cambia Pastora Nuestro matrimonio sería diferente Pastora ¿Qué crees que dice el varón? Pastora Si ella cambia Nuestro matrimonio va a ser diferente ¿Y qué dice la mujer? Pastora Si me cambian a la suegra Nuestro matrimonio va a ser muy diferente Y siempre queremos que cambien todos Pero aquí El que tiene que dejarse cambiar Por Dios Soy yo ¿Si? Volta con el que tienes ahí al lado Por favor y dile Me voy a dejar cambiar Por Dios Si Dios Dios tiene que hacer el cambio en mí El cambio en nuestra familia El makeover en nuestro hogar Tiene que empezar conmigo No con los demás Entonces le dije Señor ¿Qué hago? Me di cuenta que lo primero Que tenía que hacer Era cambiar la manera De hablarle al niño Porque quiero decirte Que cada vez que Yo disciplinaba a nuestros hijos Dios siempre les hablaba así Ven acá Necesito hablar contigo ahorita Ven aquí en este momento Yo sé que jamás Le han hablado a ustedes Hacia sus hijos ¿Verdad? Por supuesto Pero Cada vez que le hablamos Hacia nuestros hijos ¿Sabes qué es lo que pasa? Ellos cierran su corazón Y no quieren hablar Con papá y mamá ¿Sabías que Hay mujeres que viven Intimidadas también Por su marido Y cierran su corazón Pero hay hombres también Con esos brazotes que le ves Le hace así Algunos de ellos Si no se están dando cuenta Están diciendo amén Por dentro Pero amén dijeron No se haga ¿Eh? Y quiero decirte Que dije Señor Haz el cambio en mí En lugar de gritarle al niño Le dije papito ven por favor ¿Me vas a pegar? No te voy a pegar hijito Pero siéntate Le dije ¿Sabes qué amigo? Traigo el corazón roto Quiero llorar Me siento tan avergonzado Enfrente de todos los pastores Mi hijo No es la primera vez Que lo hace ¿Sabes qué? Tu mamá y yo Nos vamos a buscar otro trabajo Porque esto que hacemos No sirve de nada Porque la gente se da cuenta Que tú no nos respaldas Empezó a llorar el niño Me dice papi Perdóname Nunca había pensado en eso Me dice por favor Dile a todos los padres Que si quieren ver un cambio En sus hijos En lugar de gritarles Y de golpearlos Mejor que les hablen Como tú me estás hablando El día de hoy Y quiero decirte Que eso produjo Tremendo cambio En el niño Papá y mamá Quieres ver un cambio En tu matrimonio En tus hijos En tu hogar Cambiemos de estrategia El gran científico Albert Einstein Dijo Locura es hacer lo mismo Una vez y otra vez Y esperar Resultados Diferentes Y es verdad A veces queremos ver cambios En nuestra familia En nuestra familia En nuestro hogar Pero sabes que Siempre tomo Las mismas decisiones Por eso tengo Los mismos resultados ¿Verdad? Mira Quiero decirte que es momento De cambiar de estrategia Romanos 12.2 Y no adopten Y no adopten las costumbres De este mundo Sino transformense Por medio De la renovación De su mente Para que comprueben Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Agradable Y perfecto Voltea con el que tienes Ahí al lado Y dile Voy a renovar Mi mente En el nombre De Jesucristo Quiero hablarte Acerca de algo Muy importante Que estamos Atravesando Hoy en día Y hay que renovar Nuestra mente Con estos aparatitos Que tenemos aquí Son de gran bendición Para nuestra vida Me conectan Con los que están lejos Pero me están Desconectando Con los que tengo Aquí cerca Hace apenas Once años atrás Se inventó El primer smartphone De ahí salieron Todos los demás Hace once años atrás Nos sentábamos A la mesa Papá, mamá Y los hijos Y saben Que hacíamos Conversábamos Hoy en día Nos sentamos A la mesa Y esto es lo que sucede Vamos a ver este video No puede ser Lo que hace Este Es verdad Mi amor ¿Qué día crees Que soy Chiquito? Estoy ocupado Mi amor ¿Vas a jugar En América o qué? Un día más especial Que eso ¿Qué no se te ocurre Que el mes de aniversario Chihuahua? ¿Tú no es más Que estás en el fútbol? Pues estoy ocupado Me he alcanzado Del trabajo Estuve una hora En el tráfico Allí Qué bárbaro ¿Eh? Vénganse a mis hijos No las puedo soportar Vámonos con este Que no Que se quede Con su Facebook Chusma Chusma Hay gente Que se la pasa Todo el bendito día Poniéndole likes A Medio Mundo En el Facebook Gente que ni conoce Es momento De ponerle likes A su esposa Caballero ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te fue el día de hoy? Ahí estás bien cansada Ahí te agarró la menopausia No te preocupes Yo hago de cenar Lavo los platos Yendo a la cama Tú descansa mi vida 120 likes Le puso de un jalón Ahí a la mujer Ponle likes A tu marido ¿Cómo te fue en el trabajo Mi amor? Has de venir bien cansado Mi vida Bien te voy a dar Un masajito en tus pies Te quita los zapatos Se tapa la nariz Y le da su masaje 100 likes Le puso de un jalón Ahí ¿Eh? ¿Te estás dando cuenta Que estos son los likes Que si realmente Importa poner? ¿Si? Ponga atención Ponle likes A tus hijos ¿Cómo te fue en la escuela Hijito? Alguien te está haciendo bullying Alguien te molesta Déjame saber Te voy a enseñar Cómo enfrentar a la gente Que se meta contigo Tienes que aprender A enfrentar a la gente Con amor A sus hijas Pongale likes A sus hijitas ¿Cómo estás hijita? ¿Cómo te está yendo Las calificaciones mi reina? Anda algún sopilote Rondando por ahí Para sacar el bate De béisbol Mi gato Avísame Eso es ponerle likes A su familia Queridos amigos Está un hombre Y una mujer Hoy en día Sentados en su cama King size Antes de dormir La mujer ¿Qué crees? Le manda al marido Un Whatsapp Fíjase nada más Un Whatsapp Chécate la foto De mis primas Le dice Se fueron a Colombia Y se pusieron Botox Y le manda la foto De las primitas Tiene un año Que se vino de México A los Estados Unidos La señora No sabe ni hablar inglés ¿Pero qué crees? Ya sabe escribir LOL No sabe ni qué significa Pero siempre lo pone Porque está muy de moda Hoy en día El hombre se mata De la risa Y le manda estas caritas Ja, 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 ja Ella le dice Amor Ya me voy a dormir Estoy bien cansada Pero como es muy cariñosa Le manda muchos Besos El marido Tenía otros planes Esa noche Así que le manda esta carita Mira Pero como es un caballero Porque viene Jesucristo Es mi refugio Le contesta Ok Buenas noches Te amo ¿Sabes qué? Es lo interesante De esta conversación Nunca se vieron A la cara Y estaban a un paso De distancia Nunca se rieron En vivo Ya ni siquiera Eso hacemos en vivo ¿Sabías? Si Puedes mandar caritas Con así lagrimitas Y toda la cosa Pero aquí amargado Así mira Nunca se dieron besos En vivo Ya ni siquiera Eso hacemos en vivo Fíjate nada más Desde que se abrió Facebook 28 millones De divorcios 98% De las personas En Facebook Han visto el perfil De su exnovio Exnovia Por lo menos Por curiosidad Y no me digan Que no Porque muchas De ustedes Ahí ve nomás El Héctor Ay que feo Que panzón Que bueno Que no me casé Con ese Y los caballeros ¿Qué tal? Checando A la novia Que tenía Allá en Guatevos No se haga Y otros Allá en Honduras También Y en México La secundaria Y otros dicen Nosotros Vamos de El Salvador También allá En El Salvador Y todo empieza Con un mensaje Privado Le llamamos Me llegó Un inbox Que dice así Hola ¿Cómo estás? Wow Que milagro Que gusto saludarte Quiero confesarte Siempre estuve Enamorado De vos No ¿Por qué hasta ahora Me lo decís? Dime la verdad ¿Eres feliz En tu matrimonio? La verdad No ¿Y tú? Tampoco ¿Sabes ¿Qué pasó ahí? Se enamoraron Instantáneamente No tuvieron Que ir a tomarse Un Starbucks A caminar De la mano Así se enamoraron Por eso quiero decirte Que hay que tener Mucho cuidado Mira Lili Y yo tenemos Una buena costumbre Una vez a la semana Ella y yo salimos A solas Sin los hijos Los dejamos Con la abuelita O los tíos Y hacemos Diferentes actividades A veces nos tomamos Un cafecito Hemos ido a andar En bicicleta Hemos rentado Una lanchita Hacer diferentes cosas Ese día la llevé A Olive Garden ¿A cuántas de ustedes Las han llevado A Olive Garden Aquí? A ver Mira nomás a tres Las demás empiezan A reclamarle Ahí al marido Ya ves Tú nunca me sacas A ningún lado ¿Cómo no? Si te saco Nomás al pollo Regio me llevas Estamos en el Olive Garden ¿Y qué crees? Un señor Texteando así En su celular Mientras le daban La mesa Viene la esposa De atrás Le da un abrazo Ahí pegó un brincote El tipo A esconder el celular Ella le dice ¿Por qué lo escondes? Ay no No escondí nada Ya lo iba a guardar ¿Con quién estás hablando? Alguien del trabajo No te preocupes A ver enséñamelo Le dice Luego te lo doy Que me lo des No le queda otra Al hombre Le dice Ahí está pues ten Pero desbloquéalo ¿Por qué? Si tengo derecho A mi privacidad Le dice el señor Y no lo desbloqueo El que nada debe El que esté libre De pecado Que enseñe su smartphone Desbloqueado Ándale Para que se le quite Le escribió una muchacha A Lili el otro día Le dice Lili me voy a divorciar Ya no amo a mi marido Tengo 32 años de edad Y merezco ser feliz Lili le dice Mi hija Ahí por el messenger Mi hija Le escribe No te divorcies Te voy a regalar Nuestro libro La receta del amor Dime en dónde estás Para inviarte con unos pastores Que les den consejería ¿Sabes qué le contestó? No Lili Ya no hay nada Que se pueda hacer Porque ya estoy Chateando con alguien más Lili va y ve la foto Que tiene ahí En el perfil de Facebook ¿Cómo crees que tiene La foto de perfil La muchacha? El famoso selfie ¿Y qué creen? La trompa parada Con todo respeto Mujeres Yo sé que esto No sucede aquí en Gemir ¿Verdad? En otras iglesias de Dallas Y ha de pasar Cada vez que una mujer Para la trompa En las redes sociales Abre las puertas Abre las puertas Mujer ¿Mujer te gusta Para la trompa? Para la trompa Tómese selfies Todo el día Mándeselas al marido Ahí por texto Ahí sí Para todas las trompas Que tú quieras El otro día En una iglesia Vamos entrando Así en el lobby Y voy saludando A la gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Bendiciones hermanos Y entonces una señora Me dice Yo a usted no lo voy a saludar Le digo ¿Por qué hermana? Porque usted y su mujer Dijeron en el Facebook Que si paramos la trompa Provocamos a los hombres Y yo Si me tomo fotos así Pero jamás Para provocar a nadie Y le volteo a ver Aquí dice Ujier Y en ese momento Me quedé pensando Dije yo Ay a lo mejor Lili y yo Si nos estamos Haciendo bien religiosos Ya Desde que me corté El pelo Estoy bien religiosón Ya Y luego me puse A pensar No oye Pero pero Espérate Mira vamos a suponer Que una mujer Ahora mismo Se pare aquí Afuera de la iglesia La casa de Dios Afuera ahí en la calle Se meta la mano A la bolsa Y pare la trompita así ¿Tú crees Que se vería bien Una mujer aquí Afuera de la iglesia Parada de esa manera? Si no se ve bien Físicamente ¿Por qué Creemos que se ve bien Virtualmente? ¿Te das cuenta? Yo sé que algunos hermanos Están pensando Que bueno que invitaron Al Piri y a la Lili Al principio Cuando lo vi No me cayó bien Con ese saquito De quinceañera Que trae Pues ahora Les toco a ustedes Para que se les quite ¿Eh? Estábamos en una iglesia Y a la salida Estábamos vendiendo Nuestros discos Y libros Y se acercó Una señora Con su marido Hermano Peter Hablé con mi esposo Miren Hermano Se la pasa Toda la tarde Chateando en el Facebook Con mujeres Hermano ¿Por qué me haces eso Martín? Volteo a ver a Martín Le digo ¿Qué pasó Martín? No hermano Pues es que yo le digo A ella Pues que yo las voy a evangelizar ¿Eda? Espíritu de misionero Tenía el viejo ese Que casualidad Viejo rabo verde Muy evangelista Según él ¿Cómo ven? No nos hagamos tontos Mis queridos amigos ¿Si? 90% de los niños Y adolescentes Entre 8 y 16 años De edad Ya han visto Pornografía en línea La culpa es Del internet Del Apple De la Samsung Ya le pedí permiso A la pastora Y me dio oportunidad Ahorita los ofrenderos Vamos a recoger Todos los celulares Y los vamos a quemar aquí Como ofrenda Grata al Señor Aleluya ¿Será que la culpa Es del internet? ¿De la Samsung? ¿De la Apple? La culpa es tuya y mía Porque todo el santo día Le damos estos aparatos A nuestros hijos Sin supervisión Mis amigos Estamos creando Una cultura de hijos Sin cerebro Cuando yo crecí allá En Michoacán En mi pueblito natal Que se llama Tangamandapio Un pueblito Con crepúsculos Arrebolados Decía Germito El cartero ¿Se acuerdan verdad? ¿Saben a qué jugábamos antes? ¿A qué jugábamos? Recuérdenme ¿A qué jugábamos? A las canicas ¿Qué más? Al trompo Al bebe leche A las escondidas Al papá y a la mamá ¿Qué pasó brother? Eso no Mira nada más ¿Eh? Jugábamos Al stop ¿Se acuerdan del stop? Declaro la guerra En contra de Estados Unidos Stop Y todos corrían ¿Verdad? Hoy en día Quita el celular A tus niños Y adolescentes ¿Y sabes qué hacen? It's boring ma ¿A qué juego ma? No hay nada que hacer ma También me ha aburrido ma Tienen mil aplicaciones Oye si él no palota en la cara El que sale en la frente Y la pupusa en el ojo Y no habla en español Por el amor de Dios Hace dos semanas Pastor andábamos allá En Los Ángeles, California Fuimos Lili y yo A una gira Estamos en el restaurante ¿Y qué creen? Se acerca el muchacho El mesero Y nos empieza a dar el menú Entonces le dije yo Mira mijo Se veía más mexicano Que yo se los prometo Le digo Dame la ensalada Con pollo asado Excuse me sir I don't speak Spanish Y le veo el nombre aquí So what's your name? My name is Epifanio Se llama Epifanio Y no habla español ¿Cómo crees? Que vergüenza ¿No te parece? Me acerqué con un hijo De un amigo el otro día El muchachito tenía 12 años Ahorita tiene 19 Grandote Le digo ¿Cómo estás mijo? Bien ¿Y qué vas a estudiar? I don't know whatever 19 años Iba a estudiar whatever Qué buena carrera escogió ¿No le parece? ¿Pero sabes por qué están así? Porque desde que están chiquitos Llegamos a la iglesia Y lo primero que hacemos Ten hijito Para que estés callado Vamos a un restaurante ¿Y qué están haciendo nuestros hijos? Viendo videos Jugando jueguitos ¿Te acuerdas cuando tú y yo Íbamos a la iglesia de chiquitos? ¿Qué decía tu mamá Y tu papá? Vas a estar bien calladita Y calladito Pobre de ti que te movieras Un pellizcón Te calla por el lado Hoy en día Dales un pellizcón A tus hijos ¿Sabes lo que te dicen? I'm gonna call the police And you Y hasta la migra Te echan de una vez Ya no se puede Hoy en día Necesitamos un makeover En nuestra vida En nuestra familia Quiero decirte Que no vas a venir Y quitarle estos aparatos A tus hijos Porque aquí La verdad es que podemos Aprender muchas cosas Muchos leemos la Biblia Escuchamos predicaciones Si Podemos leer libros Escuchar libros Tantas cosas que se pueden hacer En YouTube Aprender de historias De la Biblia Puede nuestros hijos Aprender de Jesucristo Aprender de ciencia Matemáticas Historia Biología Biología Química Pero con cada video Que ven nuestros hijos Hay sugerencias De contenido sexual Que YouTube Les ofrece Por eso mis amigos Quiero decirte Que tienes hijos De 18 años para abajo Viviendo bajo tu techo Tienes todo el derecho Y la obligación De verificar Con quien chatean Quienes son sus amigos A quien le mandan fotos Con quien se están hablando Que información consumen Porque hay depredadores Sexuales allá afuera Que se hacen pasar Por teenagers y niños Para destruir nuestra familia Para tener un makeover En mi vida Tengo que hacer Mi parte ¿Cuántos quieren Un makeover financiero En sus vidas aquí Sinceramente? Mira nomás Dos manos Dios les bendiga Las dos manitas levantadas Y los que no levantaron Que no les caiga nada Para que se les quite Ahora levantan las dos Pues ahora no ¿Cómo lo ponemos Al matrimonio Esto de hacer nuestra parte? Hay caballeros Que quisieran Llegar a su casa Que le tuvieran Unas pupusitas Así hechas A mano No te gustaría Que te tirara Un pozolito Unas enchiladitas Que te agarre A besos Tu mujer No te gustaría Y que le digas Mi amor Estoy bien cansado Pero eso no pasa Ni pasará ¿Sabes por qué? Nunca se aprendió El cumpleaños De la mujer Nunca se memorizó Al aniversario El otro día Estuvimos en una iglesia Y le pregunté A la gente De su aniversario Ay que vergüenza Pasaron algunos señores Me dan ganas De preguntarle A dos que tres Ahorita que estoy Yendo aquí A ver cómo andamos Me acerqué Con el primero Y le digo ¿Cuándo es su aniversario? Le pongo el micrófono Y que crees Inmediatamente Así mira Lupe ¿Y qué creen Que hace la lupita? Que se voltea No pues Septiembre 22 Hermanita Febrero 5 Peter Hermana No se preocupe Le digo Hombre De febrero a septiembre Unos meses Si yo de por medio ¿Quién se va a dar cuenta? Hombre Qué tristeza Caballero Por lo menos Cuatro fechas importantes Cumpleaños Aniversario Día de las Madres Y en febrero Llévale a un buen restaurante Haz algo especial Por ella ¿Sí? Mujer ¿Quieres tener el corazón De tu esposo De tus hijos? Sírvalos con amor Hay mujeres Que en lugar de servir Con amor Sirven por obligación ¿Otra vez tienen hambre? Trájense lo pues Lárquense al McDonald's A la pimil Para que se atasquen allá Hombre Mira veo algunos hermanos así Amén Gloria a Dios Mujeres que todo el tiempo Rechazan a su marido Viene a ponerse romántico El hombre Hazte para acá chiquitita Véngase mi chaparrita ¿Sabes qué le contesta A la esposa? Ponte a leer la Biblia Ponte a orar Eres un cochino Puerco marrano Atascado demonio Te reprendo Satanás Un rabasaca Hasta lenguas Lo reprende Y todavía saca el chofar ¿Eh? Sí Mujer Haz tu parte también Mira lo que dice Filipenses 2.13 Porque Dios es el que Produce en ustedes Lo mismo el querer Como el hacer Por su buena voluntad ¿Sí? Tengo que hacer mi parte Dios hace la suya Pero a mí me toca Una parte Para tener un cambio Un makeover Una transformación En nuestra vida Y por último Para tener un makeover En mi vida Necesito dejar de culpar A los demás Tengo que reconocer Mis errores No Si yo hubiera nacido En este país Oiga Yo tendría ya Unos 5 o 6 negocios Todo lo tengo aquí Estructurado ¿Cómo hacerlo? ¿Ah sí? ¿Por qué no empiezas? Pues ya me va a sacar El Donald Trump Mejor no hago nada Mujeres que dicen Si me hubiera casado Con el Frankie Mi vida hubiera sido Diferente Si ya se te olvidó Que se llamaba Pancho Venía de Monclova Cabuela Se cruzó de mojadas Y se convirtió en Frankie ¡Qué casualidad! Eso me recuerda A unos que se llamaban Pedro Y ahora se llaman Peter ¿Verdad? Todos tienen la culpa Mira nomás porque Me cayeron también En esta noche Les voy a terminar Con esta historia Esto es algo Que nos pasó A Lili y a mí Pero las historias Que nos pasan ¿Sabes qué? En la vida real Es lo que muchas Familias vivimos Nos invitaron A la ciudad de Chihuahua ¿Alguien de Chihuahua Por acá? Sí, algunos de Chihuahua Muy bien ¿De qué parte de Chihuahua? De Juaritos La ciudad de La Paz Paz, paz, paz Dice Allá mi hermana ¿De dónde? De Parral, Chihuahua Tan lindo Parral Muy bien Pues conocemos Todo el estado de Chihuahua Pero quiero decirles Que íbamos a la ciudad De Chihuahua Muy hermosa ciudad Y entonces La gente maravillosa También Vamos llegando Ellos dicen Allá en Chihuahua ¿Verdad? Mira Perdimos el vuelo Quiero decirte Que estuvimos 10 horas En el aeropuerto Esperando El siguiente vuelo Llegamos a las 8.20 De la noche a Chihuahua Y había empezado A las 6.30 El evento de matrimonios Una cena Concierto Conferencia En un hotel Muy elegante Las mujeres Las mujeres De vestidos largos Los hombres Con su moñito Y toda la cosa Y Lili Yo en gorra Y tenis Todavía sin bañarnos Todo el día Nos dicen Hermanos ¿Podrán bajar en 10 minutos? Y dice Ay señor ¿Cómo le vamos a hacer más? Pensado por Lili ¿Verdad? Y luego subimos Le digo Mi amor Necesito planchar mi ropa Y me dice Lili No te preocupes Yo te plancho Nunca había visto A Lili planchar tan rápido Nomás me planchó Lo de enfrente Si lo demás no se ve Me dice Ya saben Para el siguiente domingo Mujeres En ese momento Mis amigos ¿Qué creen? Me di un baño Nunca me había bañado Tan rápido tampoco En un minuto Me bañé Entro al baño Me di un baño De revolada Mira Por las cosas Que peleamos en la casa A veces son cosas Pequeñas Tonterías Pero hacemos algo grande Una bomba Y sabes ¿Qué pasa? Explota Abro la maleta Para sacar mi ropa interior ¿Y qué creen? No hay nada Lili mi amor Mis calzones Ay mi vida A mí no me dijiste Que te echara nada Tú me dijiste Que tú hacías tu maleta Sí mi amor Yo te dije Que me echaras calzones Y calcetines De lo único que me faltaba ¿Te acuerdas? A mí no me dijiste Mi amor Que sí te dije Que no Que sí Que no Que sí Que no Que sí Que no Y eso que acabamos De escribir Un libro Sobre la comunicación Gloria al Señor Amén En ese momento Dije yo ¿Y ahora qué hago? Pues me pongo Los que traía Pues ya qué Me dice Lili Pues póntelos al revés No digas nada Mejor le digo Voy al baño No cerré bien La cortina Se mojó el piso Y también los calzoncillos Trato de prender Trato de prender La secadorita esa Y no prende la cosa Dije Ahora ni al revés Señor Voy Abro la maleta Rapidísimo Saco todo No encuentro nada Me paso a la de Lili Dije A lo mejor se brincaron Para acá Tampoco Lo único que encontré Fueron unos blancos La única diferencia Tenían corazoncitos rosas Y decían Victoria Secret Les voy a ser bien honesto La verdad que pensé Y dije Pues quién se va a dar cuenta Ya vieron que Lili Está bien delgadita ¿Verdad? O sea estoy yo Batallándole Por fin logré El objetivo Me puse mi smoking Mi saco Mi pañuelito Mis mancuernillas Chapatos de charol No una cosa Pero elegante Y le digo Mi amor Tómame del brazo Déjame No me toques Me dice ¿Qué te pasa Lili? Están los pastores Te van a ver Para que te conozcan Que eres un hipócrita Eres igualito a tu mamá Siempre culpando a todo el mundo No te metas con mi madre Le digo Y que nos damos una buena pelea Antes de dar la conferencia De matrimonios Aleluya Mis amigos No estamos ni terminando De discutir Y los pastores Así enfrente Se abre el elevador Y así enfrente ellos Ay pastores Qué gusto Saludarlos Oh gracias por venir A Chihuahua Nos dicen Y me habla el pastor Y me dice Hermano mira La gente ya está muy desesperada Pues ha sido mucho el tiempo Pero se entiende Lo del vuelo Pero mira Sabes qué Me dice Te tengo que decir algo Antes de pasarles el micrófono En unos 4 o 5 minutitos Les paso el lugar Algo está pasando Algo está pasando aquí en la iglesia Y sea en la cabeza del hogar Y sea en la cabeza del hogar Como dice la palabra En ese momento Tienen dos minutitos Para que nos den el lugar En ese momento En ese momento Perdón De decir I'm sorry Me equivoqué Discúlpame Ahora entiendes Por qué hay miles De matrimonios Que nunca se restauran Porque faltó decir Estas palabras Cuánta gente No tiene la intención De pasar tiempo Con sus hijos Pero siempre hubo Un cliente más Un proyecto más Unas cuantas horas Extras más Donde ibas a ganar Un poquito más de dinero Y se va la vida Y también se van los hijos Y siempre vivimos Bajo intenciones Y cero de acción ¿Cuánta gente No crees Que quiere servir En la iglesia? ¿Si? Y se inscribe aquí Con los servidores ¿Verdad? Pastora ¿En qué puedo servir? Miren mi hermano Habla aquí Con el hermano Cargado del diáconos Porque aquí Necesitamos ayuda Y viene el hermano Cargado del diáconos ¿Verdad? ¿Sabe qué? Le dice hermano Miren estamos aquí Que nos ayuden En el estacionamiento Que reciban La gente nueva Que los indique Para acá al auditorio Ay brother Este domingo ya Pues no quieres Servir al señor No yo voy a hablar Con la pastora Pastora Pues no podré empezar Mejor el próximo mes Pastora Pues es que Va a jugar México Este domingo Y viene mi cuñado De San Antonio Y vamos a hacer Una carnita asada ¿Qué le voy a decir La pastora? No se preocupe hermano Dios ve la intención De su servicio En el espíritu Váyase a ver Su partidito De todos modos México ¡SIEMPRE PIERDE! Pero aquí en el equipo De Jesucristo ¡SIEMPRE vamos a ganar!